Vamos en la guagua, desde Bajamar hasta la laguna. De allá Bajamar. De ahí las montañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh... ¡Mamira, comida! sobre las montañas y casas café caserillo y aquí la rotonda para entrar a Tejina va a ser caminada la agua bajando todo lo que hace llovido es que vamos a mirar el agua bajando de todo lo que ha llovido ya entramos a Tejina La iglesia de Pequena 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 Si vamos por acá, para ver la montaña Aquella es... Vamos a ir para que vean el Valle del Pueblo Este es Teguete Teguete Miren qué bonito pueblo Y las montañas de Teguete Y las montañas de Teguete Salimos afuera, vamos Vamos a seguir mirando el poblado de Teguete 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 Este es otro de los parques que hay, en palmera. Y este es de la Lucho Canarias, un parque. Y hacia allá, entonces nos vamos para la zona. Pedro Álvarez. Ahora falta el Pedro Álvarez para llegar a las canteras. Pedro Álvarez. Y a esa montaña también la subimos. Construye sigue. El Pedro Álvarez está en específico, y ahora ha empezado a la mañana. Cada uno está en específico. ¿Están en esta zona? ¿Están en este área? ¿Están en esa zona? ¿Están en esta zona? ¿Están en esta zona? Gracias por ver el video El que nos ha pasado lo otro El otro tiene una tren Por foco ¿Por qué vuelve una tren? A la tren A Pedro Alvarez hacia allá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.